Qué ganas con decirme que soy yo, si ya partiste en dos mi corazón Qué ganas con pedirme que me quede, si cuando esté ahí tú no estarás ¿Por qué quieres volver, si sabes que podría caer, de nuevo entre tus brazos, borrando lo pasado? Y aléjate de mí, no digas nada, ¿por qué vuelves conmigo, si ya te había perdido? Por favor, no me hagas presa de tus dudas Qué ganas con bajar la misma luna Qué ganas con oír Qué ganas con oír hoy tus palabras Si sé que al final yo perderé ¿Para qué beber de nuevo de tu agua, si sé que no me quitarán la sed? ¿Por qué quieres volver, si sabes que podría caer, de nuevo entre tus brazos, borrando lo pasado? Y aléjate de mí, no digas nada No digas nada ¿Por qué vuelves conmigo, si ya te había perdido? Por favor, no me hagas presa de tus dudas Qué ganas con bajar la misma luna No digas nada No digas nada No digas nada Gracias.